¡Suscríbete al canal! Gracias por venir tan tempranito. Gracias a ustedes por invitarnos. En principio, contar de qué se trata esta convocatoria al Congreso. Bueno, el Congreso lo hemos proyectado con el fin de profesionalizar a las profesionales justamente que ya están trabajando en la actividad. Lo hemos hecho de una apertura regional para convocar a las provincias vecinas a que vengan a poder formarse y acceder a cierta información que por ahí es muy complicado cuando somos del interior del país. En nuestro Congreso hay convocados personas de mucha trayectoria, profesionales de distintas áreas, del área de la medicina, del área de la estética, del área de la cosmetología, del área de informática. O sea que es un proyecto muy ambicioso este Congreso y que la función principal es llevar formación a los profesionales. Un gran desafío supongo, Teresita, ¿no? Es un desafío que lo hemos tomado en equipo para potenciar lo que consideramos es relevante en este momento. A partir de la sanción de la ley en la provincia de Santa Fe en el 2015, hemos logrado constituir este colegio con la finalidad fundamental de formar profesionales. Es decir, actualmente la carrera de técnico universitario en cosmetología, cosmiatría, con algunas variantes en provincias que abarca también la parte de nutrición, se ha elevado en su formación. Pero hay muchos profesionales que vienen del sector de lo que era antes los cursos de formación. Es decir, no tenían el perfil necesario en cuanto a la capacitación para ejercer la profesión. A partir de esto, con la ley, han podido obtener su matrícula en nuestras provincias mucho más de 250 personas. Nada más que en el sector centro-norte, que es el que abarca la primera circunscrición a la que pertenecemos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que esta carrera tiene una vinculación directa con el ámbito de la medicina. Y otras áreas como la quinesiología y demás. ¿Por qué destaco esto? Todas las carreras universitarias están dentro de las facultades de medicina de las distintas provincias que las tiene, que son muy poquitas. Santa Fe tiene dos facultades. En Buenos Aires hay algunas más. El resto de la provincia carece de esa capacitación y de esa formación. Además, Santa Fe hizo historia, ¿no? Porque es la primera provincia que tiene la ley. Exacto, la primera provincia de todo el país que tiene una ley con el colegio formado y en funcionamiento. O sea que tenemos todo el país en este momento mirando nuestra ley, observando cómo estamos funcionando, viendo cuáles son nuestras fallas. De hecho, hay reuniones ya en Buenos Aires para poder tratar y ver cómo implementar esto a nivel federal. Pero bueno, son muchas las cosas que hay que cuestionar porque lo que contaba Teresita es real. La mayoría de las universidades están instaladas en la provincia de Buenos Aires. Si bien nuestra provincia cuenta con dos universidades propias de nuestra provincia que dictan la carrera, hay provincias que ni siquiera tienen la cercanía a esta provincia para poder acceder a una universidad y estudiarla. Entonces hay que hacer un proceso de regularización, pero tiene que ser muy paulatino y muy tranquilo, porque no se puede de la noche a la mañana pretender que gente que salió de la formación de cursos, que estaban avalados, que estaban aprobados, hoy tengan la calidad de una carrera de pregrado, como es la tecnicatura, y va a ser un proceso largo. Por eso este congreso es un primer paso para acercar al resto de las provincias vecinas y de nuestra región lo que es la formación académica y la elevación de esta formación. ¿Cómo podemos comportarnos y cómo podemos trabajar dentro de un ámbito hospitalario? ¿Con qué patologías clínicas podemos trabajar con derivación y acompañamiento de los profesionales de la medicina? Y bueno, Entre Ríos, que es nuestra provincia más cercana, nosotros por ejemplo para este congreso hemos solicitado el aval de ciertas instituciones, como la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que nos dio el aval, la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos dio el aval y lo declaró de interés científico, y los hospitales de Entre Ríos están ansiosos de ver nuestro comportamiento para ver cómo nos incluyen dentro de los sectores de salud para poder trabajar dentro de un ámbito hospitalario que es un rol del cosmetólogo también. Además, Teresita, pensando en un momento donde la estética está tan en boga, donde la gente busca soluciones o salidas a su imagen, el hecho de que sea en manos de un profesional matriculado con un colegio que está detrás respaldándolo garantiza sobre todo a las personas un tratamiento adecuado. ¿Ese proceso cómo marcha? A partir, como te decía hoy, de la sanción de la ley de la formación, se puede acceder a la matriculación. El colegio también tiene como facultad habilitar los gabinetes. Es decir, toda persona que concurra a un gabinete debe ver dos cosas. Primero, que el profesional que lo atiende esté matriculado. Y segundo, que el local, en el caso de la primera circunscripción, esté habilitado. Tienen logos identificatorios que le permiten. La matrícula debe ser exigida. ¿Por qué esto es importante? Porque está en riesgo la salud. Y la salud es algo con lo que no se puede jugar. Es decir, tenemos que combatir, desgraciadamente, el ejercicio ilegal de personas que por ahí se atribuyen tratamientos que no están capacitados para hacerlo. Porque muchos de ellos son de riesgo. Entonces, ese también es uno de los fines de nuestro colegio. Y en este congreso, precisamente, hay temas como la bioseguridad, fundamental para ver cómo manejarnos. Es decir, qué pautas tenemos que tener en cuenta. Todo esto es fundamental. La cosmetología no es solamente aplicar una crema, hacer un tratamiento, aplicar electrodos. Es mucho más allá. Porque es un ejercicio que se trabaja interdisciplinariamente. Es un abordaje que tiene una mirada. Es un agente primario de salud, el cosmetólogo. Así debe ser entendido. ¿Y quiénes pueden participar del congreso? El congreso está abierto a todos los profesionales del ámbito de la salud. Están vinculados en la cosmetología mejor. Y a los cosmetólogos que no estén matriculados, también los estamos convocando. Porque es una forma de que ellos se acerquen, puedan recibir la información que necesitan y entender por qué esta ley está en la provincia. Y por qué hoy Santa Fe es el punto de visión de todo un país para ver cómo llevan adelante esto. Es algo que se va a hacer federal. Ya no hay algo que diga, esto va a ser por este camino y esto por otro camino. Todo va para el mismo camino. Como te contaba Teresita, nosotros que tenemos el control de policía, el colegio de cosmetólogos, lamentablemente en la provincia de Santa Fe, ya tenemos 11 casos en el Ministerio Público de la Acusación. Eso significa que hay 11 denuncias por ejercicio ilegal de la profesión. Eso significa que hay 11 personas que a pesar de haber cumplido el colegio todas las etapas de acercamiento, de notificación, de cartas documento, no quisieron escuchar lo que les estábamos diciendo, quisieron seguir adelante y cometieron un delito. Por lo tanto, hoy van a tener esas 11 personas causas penales. Es lamentable y es muy triste para nosotros tener que llegar hasta esa medida. Pero bueno, nosotros tenemos una ley que tenemos que cumplir y el gobierno nos exige que esa ley se haga cumplir. Y somos nosotros el órgano ejecutor para que esa ley se cumpla. Y además supongo que llevó un largo proceso, ¿no? Por supuesto. Además, hay que destacar algo. Todas las profesionales que no eran universitarias se les dio la posibilidad de rendir un examen de reválida y una nivelación. Las dos oportunidades distintas. Es decir, oportunidades para ponerse en regla, para ponerse en vía legal existieron. El que no las tomó, desgraciadamente, no entendió que esto es una profesión y que debe ejercerse con mucha responsabilidad, con un perfeccionamiento permanente, porque la ciencia y la tecnología, si no, nos dejan de lado. Eso primariamente se ha hecho. El colegio viene haciendo un trabajo bastante arduo, bastante tedioso, pero también que va a rendir frutos a futuro. Eso es lo importante. Y esperamos en este Congreso poder, como dijo hoy Fernanda, que muchas más provincias se sumen. Porque la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados en lo que hacemos. Por eso lo hacemos. Claro, y además muchos más profesionales. Porque a partir de ahora puede abrir la puerta para que aquellas que no estaban en regla o que no conocían estos mecanismos puedan regularizar su situación. ¿Cómo va a ser la mecánica ese día? La mecánica del Congreso, nosotros todavía seguimos haciendo inscripciones, las hacemos online. Nuestra página cocofic.org tiene toda la información, es la forma más rápida de acceder. Estamos en todos los medios de comunicación digital, salimos por todos lados. Estamos haciendo nota en todos los medios que nos dan la posibilidad de asistir. Ese día vamos a hacer la apertura a las 8.30. Ese día va a empezar el Congreso con la charla que nosotros consideramos primaria, la bioseguridad. Va a haber todo un desarrollo de distintas temáticas, entre ellas está oncología, la cosmetología en pacientes oncológicos. Va a haber también la cosmetología en pacientes pediátricos quirúrgicos. Va a haber una serie de temas más atractivos, por ahí más populares. Va a haber maquillaje correctivo para pacientes con patologías faciales. Va a haber un montón de temas. Terminado el Congreso, se va a hacer por primera vez el juramento de las matriculadas, que no hemos tenido una oportunidad hace tres años que estamos, y en esta oportunidad convocamos a todas las que son matriculadas para poder jurar en forma masiva por nuestra ley y por nuestra matrícula. Así que también eso va a ser muy novedoso. Tenemos muchos asistentes de provincias vecinas, de Chaco, de Corrientes, de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires. O sea que hay mucha gente que está entusiasmada y van a venir al Congreso. Vienen asociaciones, vienen instituciones a nuestro Congreso para poder hacer intercambio de ideas, para poder armar mesas de trabajo, mesas de diálogo, ver cómo llevar esta ley a sus provincias, cómo poder hacer que todos podamos tener un mismo orden. Porque a nosotros esto nos dio un orden. Y eso es lo bueno. Poder ordenarnos, poder decir, bien, la forma de estudiar esto son las universidades. Hoy son las universidades. Si bien la ley permite que las instituciones privadas dicten esta carrera, tienen que acogerse a un marco legal que hoy en la provincia de Santa Fe no hay ninguna institución privada que dicte la carrera o el curso. Las únicas habilitadas son las universidades. Y en nuestro territorio son UNL y el Instituto Universitario del Gran Rosario. No hay otro. Bueno, dejamos entonces la posibilidad de que la gente se suma. Ojalá que sean muchos santafesinos también a toda esa lista de gente de otras provincias. Y que sea todo un éxito. Chicas, muy amables. Gracias por haber venido. Esto va a ser el 12 de agosto. Exacto. El domingo 12 de agosto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y con Fernando y Teresita hacemos la pausa. Una nueva pausa en Santa Fe Directo. Queda algo más para contarles de Deportes Sabelitos.